El hielo se esta matando a agarrado Ehhh no se que le pasa ¿Hielo te invierte? ¿Te deprimiste? ¡NO! 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 ¡Pero que se me pega la wea de PC weon! ¡Pero que se me f*** a uno! ¡Fue la f*** que yo se f*** con este cuchito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo pensé que si no te... Yo juraba que si esta guapa no te agarra del principio no te mata ¿Ya te salva el nico culiado? ¿Cómo lo hiciste? ¡Suscríbete al canal! Ahhh Uff üm Me gusta jugar a mi amigo y amigo me gusta y me estresa ¿Te esta grabando? No, no. Si no, si no,AKE PANA BABA Y nadie me pregunta como me fue y díame Estaba saliendo, weón. Estaba liado. ¿Cómo te fue? Eh... ¿Eres tierno, no estás jugando? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, yo lo que es tierno me pregunta cómo es hoy día. Eh, hoy día, pucha, bien, pues... Eh... Sabéis que aprobé el examen escrito y... ...de prueba y el práctico también de prueba. Y maté a mi profesor. ¡Ja, ja! ¿Se pasó? Eh... Eh... Me morí. El tierno, ¿por qué no estás jugando con el Alan, weón? Me quebré la pata. La cosa es que sí, porque me contaron que estaba bien listo para dar la prueba, pero... ...matar a mi profesor, así que... Ahí fue, weón. Ándate la concha, tú más. Tengo que ir a sacar licencia... ...yo creo que en toco. ¿Quieres ir con... ...con... ...con arquero o quieren...? No, yo creo que está bien, así... ¡Uhhh! ¡Mario, un pacote! Vale... Pero yo voy a ir con el Alan, entonces. ¡Uhhh! ¡Me dio miedo este, weón! ¡No, no! ¡Me caí mi hijo! ¡Ah, no! ¿Tú tenías que el corteca me está al rojo? ¡Ahora anda al rojo, weón! ¡Nico, entrename a hacer sniper! ¡No me dejís votado, weón! ¡Uhhh! ¡Para el rojo, weón! ¡No, no! ¡No! ¡Pero ya llegó el de Jalú! ¡Nah, pero dos contra uno, weón! ¡No, no! ¿Quién se fue al rojo? ¿Quién se ha ido al rojo? ¡No, yo creo que es... ¡Me fui para el rojo, weón! ¡Que el hielo es amarillo, no! ¡Para que parece que quiere seguir perdiendo! ¡Ola, weón! ¡Cuidado por atrás, caballero! ¡Caballero, cuidado por atrás! ¡Ich! ¡Estaba súper larga, weón! ¡Apretaba la wea y esa era tirana! Tenía ochenta y ping! ¡Wheón, estaba larca! ¡Y ahora sí, weón! ¡Acaba de tirar unas flechas sola a la wea! ¡Uy! ¡Ese weón dijo... ¡TIN! 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 ¡¡¡¡TIN! ¡¡¡PEN! ¡¡¡¡PEN! ¡¡¡PEN! ¡¡¡¡PEN! ¡¡¡PEN! ¡¡PEN! ¡¡¡PEN! ¡¡PEN! ¡PEN! cantando con el arco 1tide caminando normal creyente Yelo se esta matando a Garrado eeeh no se que le pasa Yelo te divierte deprimiste NO NOO NO pero que se me pega la wey de mi siglo NO PERO QUE SON F***** A 1 Buena f***** que no se a cogar con ese cochito Ay mierda amigos Tu vos creí lo interesante como me desmemorona esta weá weón Vos creí o no? Vos creí o no? No, escuché Ay weón Weón te sube a la cara y no es por calor Weón es por aquí No, que me dio miedo ese weón No se que mierda hice Me dio miedo Cooper siempre la embestida para acercarte y después le cae Aparte le mancina tiene el tuerzo la que esa te da control total mientras y la embestida mira Uy, lo mandato a la mija No no, no no Ay, igual no se murió No estamos tomando, estamos tomando, no 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 Uy, me dio miedo Me dio miedo y me llaman me puso un item quiero mi venganza quiero mi venganza porque trae un pyro no tiene la marca, se cayó yo le di permiso, yo le di permiso porque no tiene espada siempre y cuando ocupe mili no nada quien es la mili, es una bonita gana tengo que actuar en valle si un margol pero te pegué primero oye mi fuego por ahí yo le pegué con el hacha mi hacha le da fuego no no no, pero ve un fuego así como lanzallamas no me engañe sin hue pero concha de tu madre me dio un logro maquillaje 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 que cosa es maquillaje lo deje de tirarte no no me engañe ¿dónde estas conchito de humane? ven acá por maricón bueno no hay nada ven por maricón Hagamos un cruce de embestida Dale, 1, 2, 3 1, 2, 3 Es momento ni... Cerveza Pita por la libertad Ven y vente de fiesta No es este bar Si lo que te lo quito Quijos mía Aaaa... Se teletransporta hasta el lado mio Se teletrans culio No Pero el hielo cago Aló Aló Pero la saconacion esta llanante wey te vio una suuuuuy salida esta mierda porque hay una espia porque hay una espia el alon se puso a espia cualquiera ahora ocupa cualquiera que habla cagada ocupa cualquiera te conto que fue por la culpa el hielo oh creo que esta muy buena la sutileza del señor somos un par de weones para un profesional no escucho nada con el que van hablando ay perdoname señor no obligame me mato cuidado soy como un pego en un asilo que es pateado y maltratado por sus señores que se creen tus amos entonces yo creo que mis instructores tratan de enseñarme a tutu a jugar bien esta cosa que pasa si lo asi mucho te voy a acostumbrar aca cachi tu madre no ese viste yo sabia que ese señor esta demasiado monchaco y mono de mi y me cago de nuevo me cago de nuevo me cago de nuevo estoy a uno de vida que queris que te haga nico si eres invencible mira y disparo con la juguera Así que... ¡Oh, Dios mío! Santa María Oye, pero se me está laggeando Horrible, pues miren como se me laggeaba Sigue nomás con Chico Mari, sigue nomás Yo creo que me voy a la otra La M de marica Y me voy a cambiar ¿Por qué si M de marica cada vez que te cambié la primera vez que te cambié la primera vez? No te entendí ni mierda, pero Me dio risa No te arrojamos Yo lo sé ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Ah! ¡Pero este concho, tu madre, para tu bebéo! whoo Se te vayan pillando iu Sacando el oro igual saca el arma Sacando el oro igual saca el oro Dice, has conseguido que te que te que que me Que te que, que te que te, que te que mi Que te que te que me sale Kichi Muérete maldito Me dice, ninguna partida Yo me voy de acá